¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, la verdad es la segunda parte de un video que ya ha tenido mucho apoyo en el canal y como pueden ver en el título se trata de cosas que antes eran exclusivas pero que ahora ya no lo son. Con decir exclusivas me refiero a cosas que solo teníamos las personas viejas en el juego, ya porque muchas personas me han dicho que la exclusividad no existe y es verdad. Pero en fin, no nos compliquemos con todo eso y con decir cosas exclusivas ya se saben que son cosas veteranas, ¿ok? Quería dejarles en claro que es un video donde doy a conocer con exactitud las cosas que Garena ha sacado últimamente en los eventos y que antes eran deseadas por muchos y que muy pocos lo tenían pero ahora ya lo puede tener todo el mundo. En los comentarios pueden dejar su libre opinión acerca del tema y con gusto los leeré y les responderé en los comentarios, ¿ok? Ahora sí, vamos con la intro. Este video lo quiero empezar con uno de los últimos eventos que ha sacado Garena y que en el video pasado yo había tocado el tema y ya saben de qué se trata, ¿verdad? Pues en un evento conocido como Carnaval del Paraíso, ya todos deben de saber de qué se trata y cómo funciona, así que nos vamos a saltar esa explicación. Sabemos que en la agenda semanal se mostraba que había un traje simpático y la verdad a mí me gustaba, incluso hasta me lo quise sacar, pero nunca supimos qué cosas más venían dentro de esa actividad. Entonces Garena se les ocurrió sorprendernos con algo que nadie se lo esperaba, ¿ya saben de qué se trata? Pues se trata de nada más y nada menos que los zapatos dorados del conjunto del mundial, imagínense. Gente, esos zapatos dorados que ahora están en el evento, era lo único exclusivo, entre comillas, que quedaba del set del mundial, porque todo el mundo tenía la camiseta, la bermuda, pero no tenían los zapatos. Nadie tenía los zapatos, al menos que haya sido veterano en juego. Ahí podías darte cuenta quién era veterano y quién no, cuando tenías los zapatos, y en especial los dorados, que eran muy difíciles de sacarlos. Pero bueno, a Garena se le ocurrió la grandísima idea de completar el set del mundial con los zapatos que faltaban, y bueno, ahí les dejo unos segunditos para que puedan asimilar tan grande cosa que ha hecho Garena, y dejen en los comentarios qué opinan de esto. Como segunda cosa que Garena sacó, y que para ser sinceros muchos nos quedamos con la boca abierta, fue nada más y nada menos, ¿qué creen que puede hacer? Después de todo lo que ha sacado Garena de los veteranos, ¿qué creen que puede estar en este top? Les doy unos segundos para que respondan qué puede ser esta cosa, entre comillas, veterana que Garena sacó, y les voy a mostrar en el video. Pues claro, no era de esperarse más que la camiseta de tortuga, la negra, esa que todo el mundo le gustaba y se la ponía, y las personas que las tenían decían que eran unos pros, unos duros, pues Garena lo sacó. Esa camiseta exclusiva, entre comillas, fue sacada por primera vez en el juego, en el tiempo del pase Sakura. No recuerdo bien si fue por iniciar sesión en esos tiempos, o por un código que Garena te daba y tú lo reclamabas. La persona que lo sepa, por favor déjenmelo en los comentarios para saber. Pero bueno, ya con el tiempo sacaré un video explicando detalles cuáles fueron las cosas más veteranas y en qué eventos salieron, para que tengan conocimiento. Gente, la camisa negra, cuello de tortuga, físicamente es preciosa. Muy aparte de ser veterana, es muy llamativa porque combina casi con todo. En los últimos meses he visto mucha gente que se la ponía y podías darte cuenta quién era veterano en el juego y quién no. Pero bueno, Garena tuvo la grandísima y millonaria idea de sacarla en un evento web llamado Ruleta Revolta. Ya muchos saben cómo funciona, así que otra vez obviaré esta explicación y pasaré con otra cosa. Eso sí, hubo una pequeña trampa por parte de Garena, ya que yo participé en este evento y gasté todos los diamantes que tenía para poder sacarme el traje que a mi gusto personal estaba bonito y lo quería. Pero así también me podía sacar la camiseta cuello de tortuga, esa veterana, porque la estaba haciendo en mi cuenta secundaria. Y mientras participaba en este evento logré sacarme el traje completo. Me lo iba sacando de a poquito hasta que logré sacármelo completo. Y me di cuenta que ya no podía participar más. No me había salido entre mis premios la camiseta cuello de tortuga, pero tampoco me daba opción para poder seguir jugando y participando. Así que no me la saqué, aunque me haya ganado el premio principal. Así que afortunadas las personas que pudieron sacar esta camiseta cuello de tortuga en este evento. Pero tranquilos muchachos, les apuesto mi cuenta Sakura a que con el tiempo Garena va a volver a sacar este evento. Y no va a demorar más allá de seis meses en que vuelven a sacar la camiseta cuello de tortuga, muchachos. Se los apuesto. Ojalá Garena no saque este evento porque estoy apostando mi cuenta Sakura y después la pierdo. Pila gente like para que Garena lo saque otra vez. Bueno, aquí va un plus. Esto no es un objeto veterano, pero a mi opinión sí era exclusivo en el sentido de que pocos podían obtenerlo. Y por lo general, a los únicos que le veía ese objeto era a youtubers. O a personas que en realidad metían bastante dinero para poder ganarse este objeto. ¿A qué me refiero? Pues al sartén dorado que cuando salió en el evento de la caja misteriosa era demasiado complicado sacarlo, ya que tenías que abrir bastantes cajas como idiota y con varios diamantes. Según Garena decía que entre más diamantes ponías para abrir la caja, más seguro era que te salga un skin de arma y también el objeto legendario para mí, que sería el sartén dorado. Vi que youtubers gastaron más de mil diamantes, más de diez mil diamantes en obtenerlo. Y bueno, fue así que lo tienen, ¿no? Pero a Garena se lo curió sacarlo otra vez porque me imagino que se queda sin ideas o me imagino que quieren reciclar lo antiguo y ponerlo ahí de nuevo en los eventos webs. Y así como que se meten un billetito extra para poder obtener esas cosas, ¿no? Y bueno, como última cosa, para no alargar tanto el video y poder hacer una tercera parte, les traigo algo que ya muchos deben de saber cuál es. Pues recién hace poco salió este evento y está como pan caliente, claro que sí, me refiero a la hermosa AK Unicornio. Un arma demasiado potente con doble de velocidad, el resto de armas no importa, la que importa es la roja. Tú solo se la veías a la gente veterana y de buen nivel. Yo cuando veía esa arma a un oponente, yo decía, este man me va a reventar la cabeza de un balazo. Ya que en el tiempo en el que salió no existían muchas skins de velocidad y esta AK Unicornio Roja era la dura de las duras. Esta AK Unicornio Roja salió por primera vez en la incubadora de armas del 2019 aproximadamente en abril. Y este evento solamente duró 11 días. Y para poder obtenerlo, debías de tener 3 piedras evolutivas y un fragmento. Era fácil de sacarla, pero no todo el mundo le prestó atención. Y como ya saben, a Garena se le ocurrió la millonaria idea de volver a sacarla. ¿Y por qué no hacerlo si ya sacaron la Scarticán y sacaron algunas armas de velocidad más? Eran antiguas, sí muchachos. Así que ¿por qué no sacar esta arma de nuevo? Y por mi parte, esas fueron las otras cosas exclusivas que Garena ha sacado, bueno, exclusivas entre comillas, que Garena ha vuelto a sacar. Y no me sorprende que vuelvan a sacar más cosas o vuelvan a repetir eventos, como la camisa cuello de tortuga. O como muchos eventos con cosas veteranas. O exclusivas, o como ustedes quieran decirlo. Así que si quieren la tercera parte, pues déjenme en los comentarios qué cosas exclusivas o veteranas no he nombrado para nombrarlo en el tercer video. Y por supuesto, dejarles un buen saludo, muchachos. Por mi parte, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, compártelo con tus amigos y búrlate de la persona que tenga la camisa cuello de tortuga porque va a volver a salir de los puestos. Nos vemos.